La Euskara Lía es como un poco la pretemporada en un partido de fútbol, que te preparas para todo el año. Es una manera de, es decir, este año voy a ver la gente que me hable en uskera, voy a intentar hablar lo máximo de uskera posible y a ver si con esa gente que me ha hablado y con la gente que venga puedo seguir manteniendo esa conversación.